Bienvenidos a Paseo TV, un programa donde platicamos de lo más novedoso en moda y tecnología. Así es, Carlita, y lo más novedoso también en cuanto a comida. Uy, ¿qué vamos a conocer hoy? Ya saben que ese es mi tema y el día de hoy los voy a llevar a conocer mi taquería favorita que se llama El Califa. Y sé que no lo conoces. ¡No, gracias! En México casi nadie se resiste a probar un buen taco y el extranjero que lo prueba cae rendido. Para muchos parece imposible que una tortilla enrollada con carne tenga un sabor tan perfecto. Pero sin embargo, lo que ellos no saben es que parte del secreto está en la salsa, ya que un buen taco no puede estar separado de este picocito pero importante ingrediente. Si quieres probar los mejores tacos, ven a Paseo Interlomas. Aquí encontrarás El Califa, una de las mejores taquerías de México. Solo de decir Califa, se me hace agua la boca del antojo. A mí la verdad es que los tacos me encantan y creo que en El Califa voy a probar los mejores. Eso por supuesto que sí. Oye, pero antes de probarlo, ¿por qué no le platicamos a nuestros amigos ese dato curioso que sabemos sobre los tacos? ¿Así van a poder disfrutar? Sí, que un estudio realizado en Puebla dice que los tacos al pastor son un buen alimento. Esto se debe a que su nivel de grasa es de 11,92%. Entonces es más recomendable pedir una orden de cinco tacos al pastor que unas donas o unos tacos fritas. E incluso pedir varias barritas de chivo. Órale, y ese está mucho más rico. Por eso vamos a platicarles un poquito más de El Califa, esa historia, tradición, expertos en la cocina desde 1994. Ay, yo se me antoja probarlo. Pues vámonos. Hace 22 años El Califa dio un jirva al concepto tradicional de las taquerías en México. Simplemente innovó creando una atmósfera joven y contemporánea. El Califa no es una taquería común. Aquí han venido personalidades como Paris Hilton, el peleador Caín Velásquez y el doble ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu. Ven al Califa, prueba su delicioso menú y déjate tratar como estrella. En él hay entradas y sopas para abrir el apetito. Prueba los tradicionales al pastor, las famosas costras, los deliciosos cláteres o las opciones a la parrilla. Además, las tortillas son hechas a mano y al momento. Ven al Califa y sorpréndete con su variedad de salsas. Es más, si quieres probar una verdadera experiencia y fuerte, píbele a tu mesero la salsa extremadamente picante. Te aseguro que te va a encantar. Mira todo lo que nos trajeron nuestros amigos. La verdad, todo se ve muy rico. Yo voy a empezar con estos frijolitos de olla que se ven deliciosos. Además, lo recomiendan mucho con costilla o la carne de tu preferencia. A ver qué tal. Se ve que está bueno. ¡Guau! Mientras yo voy a probar la costra que está acompañada con queso... ¡Touga! ¡Ah! Y chihuahua. Este es mi favorito. Puede ser con cualquier corte, acompañada con una tortilla de harina. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues ya que estamos entrando en eso, me voy con la especialidad de la casa. ¿Por qué no? Una gaona, que es una delicia. Con la salsa especial, que es una cosita, tiene ahí un toque de verdad, como dicen, especial. A ver. Esto está delicioso, Sema. Mira, mira, mira. ¿Qué más tienes tú por ahí? Ya vemos los tradicionales tacos al pastor que no pueden faltar. Nopales con queso. La verdad es que se ven muy ricos. Mira, también podremos un poquito de entradita, ¿no? Chucharrón con queso especial. Aparte ve la textura. Chucharrón con queso especial. Tiene una textura deliciosa, se antoja el saborcito. Es completamente una aventura. Y bueno, yo que soy una comelona y ya me tengo que poner a dieta, pues me voy a venir aquí por mis tacos derby pie en lechuga. ¿Ya habías oído eso? O también una ensaladita de nopales. ¿Por qué no? Esa es buena idea también si te estás cuidando. Vale la pena, que luego... ¿Y este? Este ya lo deben de conocer. Cualquier mexicano o extranjero conoce unas gringas. Pero para gringas, las del calentadero. Oye, y para acompañarlos podremos tomar unas cervezas artesanales. Por supuesto. O unos jugos de sabor natural. Mira, tenemos una buena opción de postre. Un flan de queso. Y mira este pastelito de tres leches, ¿qué tal? Que ve bueno. A ver. Muy rico todo. No, no me voy a ir de aquí. Y para despedirnos yo me voy con la filosofía del califa. Un taco lo hace cualquiera. Pero un buen taco hace que el califa sea toda una experiencia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa de Paseo TV. Esto es Paseo TV, Paseo Interloma. Siempre pasa algo bueno. Ya, ya, ya.